Yo, pues claro, sí, yo espera, civil de Asabel, es decir, príncipe de, de, querría, querría que, ¿pero qué querría yo? Ah, sí, sí, querría que con vuestra munificencia me concedierais la mano de, de vuestra hija. ¿Cómo diablo se llama? Caterina. Ah, es que mi memoria es un asco. Caterina, he dicho bien, Caterina, ¿eh?